¿Qué es el acto de clausura? ¿Qué es el acto de clausura? Pero luego, pensando, a medida que se acercaba el momento, me di cuenta de que en realidad no es tan fácil como parece, porque ustedes llevan dos días y medio de discusiones profundas sobre temas muy interesantes. Y, además, me consta que el día de ayer fue un día muy completo y muy intenso y que, por tanto, a pesar de que algunos me decían que se dosificaban fuerzas, bueno, yo no sé si eso habrá estado a la altura. Por tanto, me debatía entre ellos. Yo voy a ser breve, pero no lo suficiente como para no agradecer a todos ustedes y con un cierto detalle a todos los que han hecho posible este acto. Voy a ser también temeraria, es decir, voy a dar algunos nombres y, por tanto, ya me excuso temeraria porque uno siempre acaba olvidándose a alguien involuntariamente. Por tanto, me excuso, ¿no?, por si esto sucede. Pero verán, de entrada, yo creo que sí, que ha sido un éxito. Este congreso, este onceavo congreso, ha estado, yo creo, a la altura de las expectativas y, además, las ha superado con creces. Y buena parte del mérito es de todos ustedes. Todos ustedes que, desde distintos lugares, desde España, desde la Unión Europea, desde fuera de la Unión Europea, han venido a participar aquí con su presencia y con sus ponencias y contribuciones, han dotado a este congreso de un alto nivel académico, de un alto nivel de investigación, dando una buena muestra de lo que la criminología es hoy en este país, de lo que se está convirtiendo y del camino de la excelencia en el que se ha anclado. Por tanto, el primer agradecimiento es a todos ustedes por esta labor que llevan a cabo. El agradecimiento es también al comité académico por haber elegido, evidentemente, los temas y haber seleccionado o haber llevado a cabo las invitaciones. Y, además, aquí es cierto que tengo que agradecer a la autónoma y a todas las personas que han podido participar en la elección de ese tema, porque es un tema que, desde luego, responde a la filosofía de trabajo de nuestra facultad de Derecho. Nosotros tenemos muy claro, en Criminología, por supuesto, pero también en Derecho, que la responsabilidad social, que la implicación con la sociedad es nuestra principal preocupación. Yo suelo decirles a los estudiantes el primer día que Derecho se estudia en muchas partes, en España, y Criminología, no en tantas, pero también en muchos otros lugares. Pero esperamos que el alumno que pasa, aquellos que pasan con nosotros, se impliquen con la sociedad y aporten ese plus de valores, ese plus que nosotros ponemos siempre en primera mano. Y eso no es solo mérito de la facultad, evidentemente, sino que también es mérito de la Fundación Autónoma Solidaria, es mérito de todos aquellos que también intervienen de manera muy directa y que colaboran con todos nosotros, porque también ahí hay que poner de manifiesto a los proyectos, a las entidades financieras, como la Caixa, financiando Reser Caixa, en el que participamos no solo nosotros, también la UBE y también las entidades del tercer sector, que para nosotros son fundamentales. Agradecimiento también a la participación de todas las instituciones. Este seminario que a ustedes responde o refleja una constelación que a ustedes quizás les parezca, bueno, a vosotros, si me permitís, os parece muy habitual, pero que no siempre es así. ¿A qué me refiero? Bueno, pues aquí tenemos hoy una participación muy directa de las instituciones y eso implica un agradecimiento al señor Gabriel Capilla por toda la participación del CEFE, a la sociedad española, al SEIC, a través del señor Juanjo Medina, pero también a la anterior presidenta, porque la anterior presidenta, a la que también quiero agradecerle Esther Fernández, que también quiero agradecerle toda la labor para haber llegado hasta aquí, a la FACE, y a todos aquellos que, de alguna forma, desde la universidad, desde los sectores profesionales y desde las entidades públicas y desde las entidades financieras, hacen que ámbitos como este avancen. Esa sinergia entre distintos profesionales, distintas entidades, es en todos los ámbitos importante, desde la transferencia, desde la investigación, pero en este yo creo que es indispensable. Por tanto, esta constelación me gustaría que también se reprodujera en otros ámbitos y desde ese sentido tengo que deciros que me proporcionáis una cierta envidia, sana, pero una cierta envidia. Y, por supuesto, un agradecimiento al comité organizador por haber llegado hasta aquí y por haber mantenido las actividades y toda la organización con un timing más o menos férreo y con una organización, yo diría, hurgando en el tópico, germánica. Luego, los canadalcos no siempre son tan puntuales como parece, pero yo diría germánica. Y es aquí donde empieza uno la temeridad de referirse también a personas concretas que han llevado un poco el peso en esta organización. Marta Ferré y Silvia, por toda la tarea, ¿no?, a través del CEFE, que toda la participación más directa y concreta que habéis llevado en este congreso, muchísimas gracias, de adabó. Esther de la Encarnación, también, por toda la participación directa. Aina Ibáñez, ¿no?, un miembro de nuestra universidad, siempre que me la encuentro por los pasillos, tiene un aire muy relajado, muy tranquilo, y luego cuando veo todo lo que hace, yo nunca me explico por qué, porque realmente yo lo llevaría de otra forma, pero ella es así. Y, efectivamente, a todos los voluntarios del grado de la Universidad Autónoma de Barcelona, ya muchos de ellos egresados, ¿no?, que han participado aquí directamente. Y, bueno, como estamos en familia, y ya solo un apunte, Pepe, como no nos oye nadie, yo quisiera decir algo en público, porque yo, además de, en este momento, ostento el cargo de decana, pero yo tengo que decirles que yo fui alumna de Pepe Cid. Cuando él se estrenaba, cuando él se estrenaba en esto de la criminología, y entonces era becar y FPI haciendo prácticas, yo lo sufrí, lo viví y lo gocé. Es decir, que, efectivamente, disfruté mucho con las clases, y esto, Pepe, yo creo que no te lo he dicho nunca, ¿ves? Como siempre hay. Así que yo quisiera agradecerle, a nivel personal, aquellas clases, y, sobre todo, a nivel institucional, toda la labor que haces en nuestra institución, en nuestra Facultad de Derecho, y también para nuestra universidad y nuestra comunidad, porque nos honra a todos, y tus éxitos son unos éxitos de los que luego gozamos todos. Muchísimas gracias, Pepe, y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Decana. A continuación, nos dirigirá unas palabras Abel González, presidente de la FACES. Muy bien, pues muchas gracias, señor director del Centro de Estudios Jurídicos, señora Decana, señor presidente de la SEIC, que aquí iniciamos un matrimonio que vamos a tratar de llevar tan bien como lo han llevado Paco y Esther anteriormente, tienes todo mi amor desde aquí. Y, bueno, yo no me voy a extender mucho, porque yo creo que sería martirizaros a todos, todos tenemos ganas de irnos. Casi todos hemos hecho como al final ha hecho Pepe, que nos quedamos hasta altas horas, y por eso yo creo que vamos a ser breves. Lo más importante de mi intervención es entregar el premio de la Federación de Asociaciones de Criminólogos de España. Es la quinta edición de este premio y con este premio tratamos de reconocer la labor que han realizado tanto personas como instituciones, sobre todo en la defensa profesional del criminólogo y la criminóloga, en esa apertura de puertas al futuro profesional. En primer lugar, me gustaría excusar la presencia de Pedro Campoy, que sería la persona que tenía que entregar este premio, porque fue el cuarto premiado, lo único que creo que está algo liado en Málaga, con un par de mellizas que vienen en camino. Deciros que el 22, más o menos, podréis darle la enhorabuena, si no vienen antes. Y, en segundo lugar, pues el jurado del premio de este año ha considerado, por unanimidad, cosa que se agradece, pues que el premiado sea el señor don Francisco José Bernabé Goyela, que es el presidente emérito, era, ¿no?, honorífico de la Federación, que también fue otro cargo que instauramos. Y desde aquí decirte que este no es un premio para enterrarte, como el que dimos ayer, sino es un premio para que continúes en la línea de lo que has estado haciendo, es un premio para que continúes ayudándonos, para que continúes orientándonos con toda tu experiencia, para que consigamos lo que necesitamos ya, porque aquí en este Congreso hemos visto que hay un desarrollo muy importante, tanto de las titulaciones, todavía tenemos que trabajar en algunos ajustes de las titulaciones, pero sobre todo en la investigación. Es impresionante ver aquí, pues, seis mesas simultáneas, siete mesas simultáneas, todas las comunicaciones, la calidad de lo que se ha hecho, la calidad de los trabajos fin de grado que se han presentado, que la verdad es que esto nos augura un buen futuro, pero en el ámbito profesional todavía estamos ahí, todavía nos queda dar ese do de pecho. Y este premio es para reconocer todo lo que has hecho en la Federación, nadie de los que somos criminólogos en España yo creo que lo seríamos si no hubieras trabajado tú en conseguir, junto a otras personas, en conseguir la licenciatura en el año 2003, luego el título de grado, luego todo lo que viene después y por mi parte, pues, nada más. Si quieres subir... Muy bien, pues, felicidades al premiado. A continuación, Juan José Medina, el presidente de la Sociedad Española de Investigación Criminológica, también nos dirigirá unas palabras, igual también tiene un premio para dar. Adelante. Dos, ya se ha ido de acuerdo. Ayer en el país que me ha partido por comogar durante los últimos 16 años, nos levantamos con un cartel electoral que era una copia literal de la propaganda nazi de los años 30 y acabamos el día con el asesinato de una joven prometedora parlamentaria del Partido Laborista. Hace unos días mataban en Francia a un mando policial y los que sois futboleros habéis visto los eventos que han protagonizado el inicio de la Eurocopa. Lo que todos estos episodios tienen en común es el discurso deshumanizador del odio que muchos creíamos desterrado de Europa y que, desgraciadamente, está todavía muy presente. Entonces, eventos como este, en el que se ve, y veo, tantísima gente joven que ya ni conozco, le dan a uno un poquito de esperanza, de que hay gente que realmente está preocupada por construir una sociedad mejor utilizando el conocimiento científico que aporta la criminología. Voy a ser muy breve, solamente quiero, aparte de agradecer a Pepe y a la organización, a Marta, creo que también se merecen un reconocimiento los soldados, los de a pie, que han contribuido a que esto haya funcionado muy bien. De la autónoma, antes hablaba la decana sobre Aina y también Esther. También ha habido gente del centro, Marta, Manel, Judith, Silvia, Arthur, Berta, así como los voluntarios, Sandra, Aroa, Mónica, Selene, Marta, Ainoa, Virginia, Aranzasu, Ana, Marta, así como Albert y Láez. Y ahora, yo creo que si no fuera por ellos, esto no hubiera funcionado tan bien, ¿no? Y ahora aquí un poco como en los Oscars, porque esto aquí todavía nadie sabe nada, ¿no? Pues primero este es el premio que damos a estudiantes de criminología y… y… no, ese es el joven de investigador. Y la ganadora, en ese caso… ¿Perdón? ¿El otro? Falta el notario. No, ese es el de investigadores. Un notario en la sala, por favor. Bueno, primero damos al de estudiantes. Ya decía ayer que lo del protocolo no es lo mío. El de estudiantes de criminología, que es el de ese sobre, que es David Bull Hill. Que además tratármelo bien y darle de comer, porque eso viene para Manchester, tres años de la tesis. Y el premio para la joven investigadora, la ganadora ese año ha sido Ana Meléndez Pereto. Gracias. Aplausos. 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 ¿Estamos? Muy bien. Estupendo. Pues seré breve también, evidentemente. Yo traigo mi lista de personas y veo que hemos coincidido muchos nombres. Intentaré hacer el ejercicio de no repetir nombres. Pero antes de ello sí que tengo que agradeceros la presencia, a todos vosotros, a los que han tenido que marchar, especialmente también al comité organizador, a las instituciones que participan, a la universidad, a las diferentes asociaciones y sociedades que hacen todo esto posible, porque realmente me consta que habéis hecho un trabajo de calidad, un trabajo fructífero, donde el intercambio, las experiencias, los lazos, la relación que se puede establecer, en definitiva, los aprendizajes que os lleváis, seguramente no tienen valor. O sea, que felicidades desde parte del centro y agradecimientos también a todos. Como decía, tenía mi lista de personas y algunas se repiten, pero quiero personalizar en el centro de estudios, en su personal, si me permitís tomar esta licencia, que soy el anfitrión, pues hacerlo especialmente, porque llevo poco tiempo aquí, no llevo ni un mes o llevo un mes, pero ya los considero mi gente, no en el sentido posesivo, pero sí en el sentido de compartir. Y agradezco a Marta y agradezco a Silvia y agradezco a Artur y agradezco también a Berta y a Judith, también a Rosé, tema de protocolo, también apoyo de aulas, a Carma también le agradezco, pues que ha hecho posible que toda esta cuadrante de aulas y disposición de espacios sea posible. El apoyo informático a David también, aquí como nos falle un cable, lo hemos liado, con lo cual muy importante y agradecimientos también a David. Y con todo ello, simplemente, pues bueno, no soy nadie para emplazaros para el 12º Congreso, pero me haría ilusión saber de... No nos falta que se emplace. Es que se me han olvidado cosas de no estar acostumbrado a otras cosas, como le pasa a Juanjo. Os esperamos en el próximo Congreso en Oviedo, ¿no? Lo podemos confirmar y nos veremos en 2018, en Oviedo, en el 12º Congreso Español de Criminología. Perfecto, muy bien. También tenéis mar y playa para disfrutar, ¿eh? Con lo cual, igual un poco más de frío, humedad, según qué época del año sea, pero seguro que os lo paséis la mar de bien. Si me permites, también recordaros a todos que se acordó en la Junta del primer día que el simposio, que se celebrará el año que viene, será en Elche, donde también tendremos playa y espero que sol. Esto lo tendríais que empezar a valorar, ¿eh? Porque esa tendencia de estar cerca del mar, ahí no me meteré. Bueno, en definitiva, gracias a todos. Espero que hayáis disfrutado, sobre todo el Congreso y también de la Ciudad y también de Cataluña. Ha sido un placer que el centro está a vuestra disposición para esto y para lo que haga falta. Y simplemente, pues, eso que se dice, ¿no? Dar por clausurado este exitoso Congreso. Muchas gracias. Gracias.